En esta última sesión hablaremos acerca de quién fue David C. Cook, nuestro fundador. Él vivió hace 150 años atrás y es allí cuando comenzó nuestra editorial. David C. Cook era un empresario, era propietario de una empresa de máquinas de coser. Él vendía máquinas de coser, agujas, en fin, varios artefactos que eran para ese rubro. En el año 1870 hubo un incendio en la ciudad de Chicago, fue llamado el Gran Incendio de Chicago. Quizás ustedes alguna vez le escucharon en alguna noticia. Él vivía en ese lugar. En el 1870 hubo este gran incendio que quemó la ciudad casi por completo, quemó casas, empresas, escuelas, iglesias, en fin. Casi todo fue destruido por este incendio. Paralelamente había un pastor ahí mismo en la ciudad de Chicago, llamado Dwight Moody. Él era un evangelista, era pastor y evangelista en esa ciudad también. Y bueno, él vivía en ese mismo instante junto a David C. Cook en la misma ciudad de Chicago. Y mientras comenzó el proceso de reconstrucción de la ciudad, este pastor Moody sabía que David C. Cook había enseñado a niños en su iglesia antes del incendio de Chicago. Como él sabía esto, entonces también vio que había una realidad y era que mientras estaban en la reconstrucción de la ciudad, los niños de la ciudad estaban siendo descuidados. Y entonces este pastor, al darse cuenta de esto y al ver que también estaba David C. Cook, este empresario, entonces él va y conversa con él y le pregunta, ¿es posible que tú escribas un plan de estudios para atender a todos estos niños en este periodo? Y bueno, David C. Cook estuvo de acuerdo y comenzó un plan de estudio para enseñarles en las escuelas dominicales o los domingos a los niños que estaban en esta ciudad. Luego, a medida de que él desarrollaba esto, a medida de que él enseñaba esto en la ciudad de Chicago, comenzó a correr la voz de este plan de estudios por todo el país de los Estados Unidos. Fue así como él entonces decidió en ese momento, David C. Cook, regalar su empresa a un amigo y dedicarse a lo que era su pasión. Y su pasión era proporcionar materiales a la iglesia local y para que enseñaran a los niños, pero no solo a los niños, sino que también enseñaran a jóvenes, a adultos también. Por lo tanto, eso fue a comienzos de la década del 70 y alrededor del año 75, 1875, es cuando comienza la empresa, comienza la editorial David C. Cook. Eso fue cerca de 150 años atrás. Y bueno, hoy en día el sueño de David C. Cook se ha cumplido. Y hoy en día los recursos de David C. Cook, los planes de estudios, los libros, también la música, ya que son dueños del sello musical Integrity Music, están recorriendo todo el mundo. Y este es un sueño hecho realidad por nuestro fundador David C. Cook. Y es apasionante ver lo que Dios está haciendo en todo el mundo a través de estos recursos de David C. Cook. ¡Gracias! ¡Gracias!